La Selección Femenil del Aguagro inició sus entrenamientos con miras a las eliminatorias regionales, en el que buscará representar a la zona sur en la Universidad, a realizarse la tercera semana del mes de noviembre en el puerto de Acapulco. Los entrenamientos se realizan en las instalaciones de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, los días lunes, miércoles y jueves, de 13 a 15 horas. Los trabajos consisten en lo físico, técnico y táctico, bajo las órdenes de la profesora Angelina Ortiz Aguirre. La convocatoria sigue abierta para las alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero, que deseen integrarse. Pueden acudir a los entrenamientos en las instalaciones deportivas o al área de deportes de la zona sur. Con imágenes e información, Paraguagro TV, Daniel Albarrán. ¡Gracias!